El auto excluye de momento y subrayamos de momento la declaración como imputado del anterior alcalde Iñaki Arriola por su condición de aforado a lo largo de este proceso. Anunciamos que hemos ordenado a nuestro abogado que solicite formalmente la imputación del señor Arriola al haber perdido su carácter de aforado. ¿Qué credibilidad tiene el señor Arriola pidiendo la reprobación del señor Uriwen cuando el Tribunal de Cuentas ha detectado un sinfín de irregularidades durante su gestión como máximo responsable de la Consejería de Transporte del Gobierno Vasco? El señor Miguel de los Toyos ha perdido la legitimidad para seguir representando al pueblo de Ibar y debe dimitir inmediatamente. Hoy mismo mejor que mañana. El pueblo de Ibar no se merece esta situación ni un minuto más. Señor de los Toyos, por dignidad, dimita ya.